Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, les doy la bienvenida a este ciclo de webinars más digital. El objetivo del ciclo es entender el protagonismo y las posibilidades que ofrece el mundo digital en las empresas, en especial en el contexto actual, y conocer las herramientas que contribuyen a mejorar los procesos en las compañías. Este ciclo de webinars está organizado por el área de capacitación continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y nos acompañan distintas empresas, nos van a ayudar a entender por qué la importancia de la transformación digital. El martes pasado dimos uno sobre Digital Mindset, donde reflexionamos acerca de la importancia del cambio cultural al interior de las empresas. También después tuvimos el jueves una actividad sobre el futuro de los negocios es digital, donde vimos distintas empresas que se fueron reconvirtiendo y cómo ayudaron a que sus negocios crezcan en esta era. En esta actividad del día de hoy, vamos a trabajar con herramientas digitales para la transformación de su PINE, y va a estar a cargo de Esteban Sterbi, que él es emprendedor, digital maker y psicólogo. Él fundó Neolo, una empresa de registro de dominios, hosting y creador web en 2002, es educador y especialista en marketing digital. También lleva adelante Pulsión Digital, una comunidad online de más de 2.000 profesionales en marketing y comunicación digital de Latinoamérica y España. Les cuento algunas cuestiones relacionadas con la organización de la actividad. Vamos a disponer de un tiempo para que le puedan hacer preguntas a Esteban. Y todos estos webinars están siendo grabados y van a ser subidos al canal de YouTube del área de capacitación continua de la CAC. Así que los invito a que puedan revisar nuestro canal y poder repasar todas las actividades que ya fuimos diseñando y fuimos subiendo para que ustedes puedan utilizarlo como material de conspita. Bueno, ahora sí, los invito a poder charlar con Esteban. Esteban, te doy la bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra nueva actividad de capacitación continua. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento de poder estar acá. Gracias, Valina, también por la presentación y, por supuesto, a todos los integrantes, los socios, los asociados, los usuarios, usuarias de la Cámara de Comercio. Así que, bueno, agradecerles por esta oportunidad. La idea es hoy charlar un poco sobre herramientas digitales que les pueden permitir mejorar la gestión de la organización donde trabajan, ¿no? De su empresa, de su comercio, de su pyme, o también, inclusive, si están trabajando de forma independiente, están como autónomos de pronto, lo que sea. De cualquier manera, todos necesitamos herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. La invitación hoy es, básicamente, les voy a compartir mi pantalla directamente, la pantalla completa de la computadora. La idea es que sea algo como más informal, como si estuviéramos tomando un café. De hecho, los invito a que se sirvan un café, se tomen un mate o lo que quieran. Y, bueno, compartirles la pantalla es como si estuvieran sentados acá al lado mío y poder ir mostrándoles distintas plataformas, distintos software, distintas aplicaciones, que les pueden permitir hacer mejor lo que están haciendo. En definitiva, ese es el objetivo. Que puedan mejorar todo lo que están haciendo, que puedan automatizar aquello que se puede automatizar y que puedan llevar a su negocio a un siguiente nivel, ¿no? Y un siguiente nivel, por lo general, sobre todo en el momento actual, tiene que ver con lo digital. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles la pantalla. Si cada tanto miro al costado, no es que no les estoy prestando atención, por el contrario, es porque tengo otro monitor y estoy leyendo el chat para poder ir teniendo un poquito más de control también sobre el feedback de ustedes. Como bien dijo Valina, pueden ir haciendo preguntas o comentarios a medida que voy hablando. Los que puedan los voy contestando y si no, después sobre el final, sigamos a hacer una buena instancia de preguntas y respuestas. Así que voy a avanzar y voy a compartirles directamente mi pantalla. A ver, denme un segundito. Vamos por acá. Compartir. Ahí está. Excelente. Bueno, ahí deberían estar viendo lo que yo estoy viendo, ¿sí? En principio es la presentación. Así que, bueno, voy a ir pasando entre la presentación y voy a cada tanto a hacer así y vamos a ir mostrándoles distintas ventanas con distintas herramientas. Y les voy a ir contando de qué se trata. Así que vamos a ir avanzando. Les voy a pedir que, a ver si todos tienen el... Por favor, los que puedan, que se pongan en silencio el micrófono para que no haya ruido ambiente de nadie más. Bueno. Y vamos a ir para adelante. Mi presentación ya la hizo Vanina. No hay mucho más que hablar. La realidad es que... Desde... A ver si... Porque hay algún ruido... Bueno. La realidad es que lo más importante que quiero que sepan es que desde hace más de 18 años que trabajo en digital, empecé cuando yo tenía 17 años, empecé con un plan revendedor de web hosting y lo que hacía básicamente es ayudaba a pymes y a pequeños negocios a que puedan tener su sitio web. Esto fue más o menos año 2001, 2002. Todos recordarán esa época, lamentablemente. Y lo que ocurría era que, bueno, que muchos negocios, muchas empresas, lo que necesitaban era poder tener un sitio web en internet para tener una presencia digital, que era mucho más barato que tener un local en la calle. Hoy la situación es un poco distinta, pero también es parecida. Quizás nos cuesta poder tener una tienda en la calle, un local en la calle y poder vender, pero sí lo que se puede es vender online y hacer delivery de los productos o los servicios. Obviamente hay un montón de industrias que igualmente van a estar paradas y que no son reemplazables por lo digital, pero sin embargo seguro hay algo que pueden reemplazar a nivel digital. Así que, bueno, eso es lo que vengo haciendo desde hace casi 18 años, ayudando a que las empresas puedan tener su sitio web con un hosting, con un dominio, asesorando a empresas en marketing digital. Cada vez lo hago menos, pero ahora lo estoy haciendo también a través de pulsión digital, que, bueno, generamos una comodidad. En primer lugar vamos a hablar un poco sobre, bueno, qué es la transformación digital. La realidad es que la transformación digital, se habla muchísimo sobre eso, pero es un efecto. Cuando uno puede ir a, uno visita como cliente una empresa, y visita me refiero a la busca en internet, la encuentra, puede hacer una compra, o antes de hacer una compra puede hacer alguna pregunta, o de forma totalmente online, y siempre hay una respuesta lo más rápida posible. Cuando no hay una fricción en todo ese intercambio, podemos decir que estamos ante una organización, una marca que pudo transformarse a lo digital, que pudo pasar de una gestión totalmente analógica, de tener cuadernos, que sin embargo los seguimos usando, pero que puede empezar herramientas, puede empezar herramientas y plataformas, usar herramientas y plataformas digitales. Que, digamos, la visita de los usuarios se hace en un espacio digital, que el contacto con el usuario ya no es tanto por teléfono, sino que puedes a través de un chat, a través de un mail, que es ahí en donde están las personas. Hoy estamos más tiempo con el teléfono, bueno, sin duda que viajando, pero sacando la salvedad de la cuarentena, inclusive estamos mucho más tiempo del teléfono y mirando la pantalla que hablando por teléfono. Cada vez menos les gusta a las personas hablar por teléfono, cada vez más les gusta hacer un chat y tener que interactuar lo menos posible con las empresas. Quieren que la experiencia sea lo más simple y lo más directa posible. Y las organizaciones tienen que entender eso, porque si no lo entiende, si cada empresa, si cada comercio no lo entiende, lo que termina pasando es que las grandes plataformas, Google, Facebook, cuando digo Facebook me refiero a Instagram, me refiero a WhatsApp, que son como grandes países digitales, que cada uno tiene mil millones de habitantes, mil millones de usuarios, lo que termina pasando es que no nos van a privilegiar. Y van a privilegiar las empresas que sí se adapten. Y como ya saben que hoy, si hoy muchos negocios de pronto no están en un marketplace, no están en PayoShop, no están en Mercado Libre, no están en Rappi, etcétera, etcétera, quizás hoy no venden, lo mismo termina pasando con todas las grandes plataformas digitales. Si nosotros no estamos ahí, no terminamos vendiendo. Ya sea por una cuestión del algoritmo de la plataforma, que va a privilegiar a aquellas marcas, a aquellas empresas que sean más rápidas, como también por el mismo usuario, que se acostumbra a una experiencia cada vez más rápida, cada vez más simple, cada vez más fácil. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso y qué podemos hacer para adaptarnos. Ahora, ¿por qué son las herramientas, por qué las herramientas son importantes? Al principio de la presentación, Evalina le dijo que soy psicólogo, entonces, digamos, yo estudié psicología en paralelo que emprendía y que trabajaba en digital, y la realidad es que no es una cuestión inconexa, ¿sí? Digamos, el ser humano utiliza herramientas desde siempre, inclusive desde antes de ser un ser humano. Se encontraron restos fósiles de nuestros antepasados de hace 800.000 años, en cuevas, en China, con distintas herramientas, que utilizábamos con dos propósitos básicos, poder sobrevivir y poder alimentarnos, ¿no? Poder reproducirnos. Para todo eso, siempre, digamos, nuestros ancestros, inclusive toda nuestra raza, ha utilizado distintas herramientas. Y así como necesitamos herramientas, digamos, necesitamos un martillo para poder hacer un clavo, necesitamos un montón de otras herramientas que desconozco para poder construir un edificio, también necesitamos herramientas para la parte digital de nuestra empresa, que en realidad ya no hay una parte digital, sino que todo ya debería ser digital. Pero también necesitamos herramientas. Y así como nadie cuestiona que si uno necesita, por ejemplo, una aspiradora, va a ir y comprar una aspiradora, nadie debería cuestionar tampoco que si tiene que pagar una herramienta digital, poder pagarla, ¿no? Entonces, como verán, son cosas que hoy nos hacen ruido de pronto, o a muchos todavía les hacen ruido, che, pero voy a pagar 50 dólares por mes por esta herramienta digital, me parece muy cara. Bueno, ¿cuánto cuesta el alquilar de tu local? ¿Cuánto cuesta si tenés que alquilar una, no sé, una herramienta o hacer una obra en tu local, en tu tienda? Entonces, con lo digital todavía hay algunos cuestionamientos, pero hay muchos otros que no se están cuestionando. Bueno, dejar de cuestionarse y poder poner manos a la obra, ir para adelante y apostar a los cambios a largo plazo, es parte de la transformación digital. Entonces, las herramientas en definitiva lo que nos permiten es apalancarnos en ese dispositivo, en aquello que nos va a permitir ser más eficaces y más eficientes en la gestión de lo que necesitemos hacer, ¿no? Y en lograr nuestros objetivos. Y con lo digital ocurre exactamente lo mismo, ni más ni menos. Con una herramienta digital uno puede lograr cosas mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Y por qué son importantes? Bueno, justamente por esto, porque nos permiten bajar costos y aumentar ingresos, ¿no? Y vivir más tiempo, que es básicamente los objetivos que tenemos todos, los que tenemos una pyme, todos los que emprendemos, todos los que llevamos una empresa hacia adelante. Vamos a hablar sobre distintos tipos de herramientas, ahora ya dejamos un poco como las palabras y la teoría y vamos a ir a directamente lo concreto, que es lo que a mí me gusta más, que es poner manos en la obra y ponernos a laburar realmente en ver qué cosas se pueden hacer. La realidad es que existen miles de herramientas, hay todo tipo de herramientas. Mi primera recomendación es que utilicen herramientas que tengan versiones pagas, aunque utilicen la versión gratuita, que sean herramientas que tengan versiones pagas. ¿Y por qué les digo esto? Porque las herramientas son, básicamente, son software, son aplicaciones, son programas y están creadas por empresas que se dedican justamente a crear esas herramientas. Y si no hay una empresa detrás que esté generando revenue, que esté generando una facturación y que pueda invertir en contratar personal de calidad para llevar a, para, digamos, construir mejores herramientas y mantenerse competitivas y demás, bueno, ya todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Es el mercado. O sea, si no pueden vender, no van a poder invertir y no van a poder hacer una buena herramienta. Entonces, para que no haya dudas sobre cómo hacen para financiarse, ¿sí? Para generar ingresos, para evitar que puedan tentarse en vender algún dato de la empresa de ustedes o la mía, o sea, la nuestra, lo mejor es buscar herramientas que tengan versiones pagas, ¿sí? Aunque no las paguen, utilicen herramientas, ustedes se fijan, aparte de precios, ¿esta empresa vende? Sí, fantástico. Yo les voy a mencionar algunas herramientas ahora que son súper utilizadas, todos los que trabajamos en digital, más o menos, las conocemos. Es imposible conocer todas, es imposible ir en profundidad en todas, de hecho, habría que hacer un curso de meses para dominar cada una en profundidad, pero les voy a contar lo más importante y para qué sirven. Y esto, la idea es que puedan tomar notas del nombre de la herramienta y después la puedan googlear, la puedan probar con alguien más de su equipo y que se animen a implementarla. Sepan también que llevan un tiempo de implementación, no es de esto de un día para el otro, todo tiene una curva de aprendizaje, pero es muy importante que le comenten, digamos, le cuenten a sus colaboradores, sus colaboradoras, la importancia de, bueno, de que estas herramientas les puedan ayudar a hacer mejor el trabajo a todos, ¿no? Así que, bueno, vamos a meternos. Una de las primeras herramientas o de las primeras finalidades tiene que ver con poder gestionar proyectos. Más o menos en todas las empresas tenemos algún proyecto, o sea, desde, bueno, hacer una refacción, buscar un nuevo mercado, conseguir un nuevo producto para vender, crear un plan de marketing, digamos, desarrollar un nuevo sitio web para incrementar las ventas o una tienda online, lo que sea. Todos tenemos proyectos en algún momento y, en general, quien lleva adelante un comercio, una empresa, una pyme, suele tener o todo en la cabeza o todo en un papel. El tema es que, al tener todo en la cabeza de uno y tener todo en un papel, no está colaborando con la distribución de la información, ¿no? Y con este nuevo liderazgo que propone todo lo digital, que es un liderazgo un poco más horizontal. Entonces, aparecen algunas herramientas que nos permiten compartir los proyectos y asignar las tareas a cada uno. Y esto sirve mucho también para todos los que trabajamos de forma remota. Vamos a meternos directamente con la primera herramienta que es Trello. Acá vamos a cambiar de pantalla. Vamos a irnos a la primera que es esta. Entran desde acá a Trello.com y como verán, se organiza en forma de columnas. Obviamente, en todas las herramientas, esto lo voy a decir antes, en todas las herramientas ya estoy registrado previamente, o sea que no voy a mostrar el registro porque si no perdemos un montón de tiempo. Pero básicamente vamos a ir directo al uso de la herramienta. Ya tengo las ventanas abiertas. Entonces, primera, Trello. Trello nos permite, digamos, vieron la metodología Kanban, esta metodología japonesa, que básicamente tiene como objetivo lograr que los procesos sean más eficientes, más eficaces, que haya menos desperdicio. Entonces, básicamente consiste en organizar la información, hay gente que lo puede explicar mucho mejor, no soy ingeniero, pero consiste en organizar la información en distintas columnas, que en este caso yo creé tres columnas que son las básicas que les sugiero a la hora de trabajar con un proyecto, que pueden ser cosas para hacer, cosas en proceso y cosas que ya hayan hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una cosa que tenemos que hacer, por ejemplo, no sé, supongamos buscar presupuestos para nuevo producto X, ¿no? Entonces, ahí creamos la tarea que está dentro de esta columna, dentro de las cosas que hay para hacer. Entonces, obviamente podemos cliquear, podemos cliquear en miembros y asignárselo a alguna de las personas que trabajen con nosotros, ¿no? Entonces le asignamos esa tarea específicamente. Y la persona después aquí en actividad podrá ir comentando cómo va con el avance de su proyecto. Obviamente también le podemos poner una fecha de vencimiento, un deadline, ¿sí? Para que finalice esa tarea puntual. Hay un montón de opciones más, obviamente te pueden cargar archivos y demás. Una vez que esta tarea está finalizada, digamos, o mejor dicho, que está avanzando, primero está avanzando la tarea, la persona que tiene que llevarla adelante lo que hace es la arrastra y la suelta a en proceso. O sea, va mostrando cómo va progresando, ¿sí? Y una vez que la finaliza, digamos, o que puede haber algún intercambio y demás, lo puede mover a hecho. Entonces, así tenemos una visión rápida y simple de cómo las tareas pueden ir avanzando a lo largo del tiempo en distintos tipos de proyectos. ¿Sí? Obviamente podemos crear distintas listas, por ejemplo, ¿no? Podemos acá crear otra, una lista que es ideas descartadas, entonces de pronto, bueno, el logo no lo vamos a hacer, lo ponemos en ideas descartadas, ¿no? Entonces, de esa manera dejamos de usar tanto el papel y empezamos a trabajar de forma colaborativa con una herramienta que es Trello. También esto sirve para anotar distintos tipos de tareas, etcétera, ¿sí? Esto es un poco la idea de cómo funciona Trello, que para empezar a organizar algunos proyectos puede ser una muy buena decisión. después hay como una herramienta que es la evolución de Trello, que se llama Asana. Asana es excelente porque aparte les puede hacer gráficos de, digamos, de cómo va la, digamos, de las tareas asignadas, cómo se asignan esas tareas a lo largo del tiempo, les puede hacer todo tipo de reportes de cuánto tiempo trabajó cada persona, del equipo, de cuánto tiempo está llevando, está tardándose en llevarse adelante determinado proyecto, si los proyectos no están saliendo, las tareas no están saliendo, si nos estamos trabando en algún lado, digamos, nos permite gestionar todo a un nivel superior. Ahora les voy a mostrar brevemente, vamos a cerrar Trello, entonces, ahí está, Trello, como verán, cuando entramos es así, podemos crear un nuevo proyecto, hay distintos tipos de proyectos para crear, que ya vienen como plantillas, como verán, bueno, de todo tipo, hasta agendas de reuniones podemos empezar a tomar apuntes, pero bueno, vamos a empezar con un proyecto en blanco y le vamos a poner que el proyecto es crear una nueva tienda online, le vamos a poner una vista de tablero también, como para recordar de cómo veníamos utilizando Trello, esto ya le estoy diciendo con un nivel más avanzado, creamos el proyecto y como verán, ya nos dan estas tres columnas, que son las tres columnas como mágicas, que nos permite hacer todo, y acá la herramienta misma nos va sugiriendo, ¿no? Cómo podemos agregar tareas, tenemos que invitar desde acá a otras personas, a otros colaboradores, ¿sí? Y lo que tiene interesante es que podemos tener una vista de cronograma si pagamos, por eso les decía antes que está bueno que existan herramientas que les permitan pagar, tenemos una vista de cronograma, tenemos una vista también de calendario, entonces podemos saber, imagínense esto, que esté todo cargado, ¿no? Día a día, qué tareas tiene que hacer cada persona a nuestro equipo, cómo es el progreso de cada una de las tareas, ¿no? Bueno, esto a medida que se va cargando también va funcionando mejor, y como les decía antes, es muy parecido a la otra herramienta anterior, a Trello, ¿no? Entonces podemos poner acá tareas pendientes, definir marca de nuevo producto, ¿no? Entonces, clicamos acá, ven que podemos asignar, clicamos acá y asignamos a otras personas, le ponemos una fecha de entrega, decimos que está dentro de este proyecto, le escribimos aquí toda la descripción con lo que queremos, podemos agregar, bueno, imágenes, subtareas, ¿sí? Y también es interesante que pueden, obviamente, copiar un enlace, ¿sí? Entonces ustedes clickean acá y esto genera un link, un enlace a esta tarea específica, que la pueden compartir después en la herramienta de comunicación que usen con su equipo o por email, lo que sea, para hacer referencia a esta tarea específica, ¿sí? Obviamente, hay muchísimo más, como les decía, les estoy dando una puntita de cada herramienta como para que tengan una idea. Acá, bueno, voy a mirar un poquito los comentarios, están diciendo que usamos Asana, Trello tiene versión gratuita, dice Pamela, sí tiene versión gratuita, ¿se puede usar como gestión de tareas? Pregunta Ricardo, sí, absolutamente, de hecho, mucha gente lo usa como para gestionar tareas, inclusive para hacer la lista de compras en el supermercado, es genial, inviten a su pareja y pueden, entre los dos, ir marcando las cosas que van comprando, ¿no? Hasta eso también sirve, creo que nos puede servir a todos. ¿Qué más? Bueno, ahí creo que que fui respondiendo bastante, dicen que en la empresa usamos Trello, bueno, lo uso mucho, espectacular, bueno, ¿se puede usar con smartphone? Sí, casi todas las aplicaciones que vamos a ver funcionan también con dispositivos móviles, o sea, con celular o con tablet. Así que los invito a que no solamente usen la versión web de estas aplicaciones, sino que las bajen también al celular, no solo ustedes, todas las personas que trabajan con ustedes, ¿sí? es fundamental. Y hasta ahora estas funcionan espectacular en su versión gratuita, espectacular, o sea, no necesitan en general pasar a la paga, salvo que pase un tiempo prudencial, pero inicialmente les va a sobrar, es como, tienen muchísimo para hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, ClickUp es otra herramienta más que no la vamos a ver ahora, pero es como muy parecida a Sana también, pero les dejo el nombre porque está creciendo mucho y merece la pena también mencionarla, digamos, han hecho una muy buena plataforma también, así que se los dejo para que la puedan investigar. Y hasta ahí estamos con un poco de herramientas para gestionar proyectos. ¿Hay más? Hay muchísimo más, pueden contratar un consultor en metodologías ágiles, un project manager, una project manager que les ayude, que les haga toda una buena instalación de todas estas herramientas y capacite a todo el equipo, etcétera. Pero para empezar, están ok. O sea, pueden instalar Trello ya y empezar a usarla, como les dije recién, para las compras del supermercado, algo fácil y cotidiano o para algo de su propia casa y a medida que la van usando, yo calculo que en una semana, dos semanas de uso, úsenla todos los días, se van a ir familiarizando mucho, empiecen a invitar a otras personas, que esas otras personas es muy importante que también la usen y van a ver cómo se empieza a convertir en algo necesario y el pensamiento de esto es cómo no la usaba antes, no lo puedo creer. Entonces, cuando lleguen a ese punto van a decir, qué bueno ese webinar que vi en la Cámara de Comercio con Esteban y que me animé a dar el paso a utilizar esta herramienta. Así que, súper recomendable, seguramente que todas las personas que estén acá en el chat que ya la están usando lo recomienden, me gustaría leerlo, a ver qué dicen. Preguntan también si se pueden imprimir todas las tareas. Me mataste ahí, nunca imprimí algo de estas herramientas. No suelo imprimir mucho, pero bueno, quizás sí, no sé, habría que investigarlo, la verdad que habría que investigarlo. Y ahora vamos a pasar con herramientas para gestionar el tiempo. La realidad es que es un tema, seguramente muchos si están trabajando de forma remota dirán, ¿cómo sé si mi equipo está trabajando actualmente o no está trabajando? ¿Cómo sé si está cumpliendo con su horario o no está cumpliendo con su horario? Y bueno, lo primero que tengo para decirles en realidad es no controlen el tiempo, no controlen el horario, controlen los objetivos, fíjense si están cumpliendo con las metas que tienen que lograr, que esos objetivos tienen que ser súper claros, tienen que ser medibles, tienen que poder ser transparentes para las personas que lo tienen que lograr. Medir el tiempo no suele ser una buena métrica para una organización ágil y que se esfuerza en enfocarse en el desempeño final y en la cuenta de resultados en la parte final. Así que lo primero que les diría es no midan tanto el tiempo. Sin embargo, puede ser que quieran igualmente medir el tiempo o inclusive para saber cuánto tiempo le lleva una tarea a alguien y que lo pueda cargar inclusive en las herramientas de gestión de proyectos las que vimos antes. Entonces, para eso les traigo una herramienta que es súper simple, que tiene una versión para el celular, que tiene una versión para la tablet, que tiene una versión para el navegador, para Google Chrome y que tiene también una aplicación que se instala en la computadora que se llama Toggle. Es súper simple y se las voy a mostrar ahora mismo. De paso, si alguien usa Toggle me gustaría leerlos en los comentarios. Vamos a Rarazana. Cuando ustedes se registran en Toggle tienen esta vista. Como verán es súper limpio, súper fácil y lo primero que pueden hacer es crear un proyecto. Entonces pueden crear un proyecto y decir bueno, yo quiero saber cuánto tiempo me va a llevar de mi vida esta consultoría que le tengo que hacer a un cliente, por ejemplo. Entonces ponen consultoría 1, el nombre del proyecto. Pueden acá inclusive crear, escribir el nombre del cliente o no, no importa. Pueden hacerlo privado del proyecto, pueden hacerlo público para que otras personas del equipo también vean cuánto tiempo les lleva a usted su tarea. Hay muchas organizaciones que instalan Toggle para todo el equipo y hacen que todos estén midiendo su tiempo y después lo miran. No está bueno, lo vuelvo a insistir, no está bueno para la persona que trabaja, suele ser como una forma muy anticuada a veces de supervisar el trabajo porque ahora se supervisan más los objetivos, sin embargo, si hay trabajos que son por obra, bueno, esto es una buena herramienta y si quieren saber también realmente cuánto tiempo hay un proyecto, vamos para adelante. Entonces creamos el proyecto y ya está asignado el proyecto consultoría 1. Entonces vamos a poner ¿en qué estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando en, por ejemplo, investigación de mercado. Y le ponemos play, fíjense qué fácil. Ya está, empezó a medir el tiempo que me está llevando a hacer la investigación de mercado. Yo podría cerrar esta ventana, podría ponerme a trabajar acá en mi escritorio, podría hacer lo que quiera y después vuelvo y le pongo stop. Una vez que pongo stop, ya queda acá grabado cuánto tiempo me llevó. Inclusive hasta le puedo poner, en la versión paga de Toggle, le puedo poner cuánto tiempo vale mi hora y que automáticamente acredite a esa tarea específica, a ese tiempo que me llevó esa tarea, le acredite un valor económico. En dólares. Lo cual es mejor. ¿No? Bueno, no, si es un costo, no. Pero bueno, en principio permite eso. Después obviamente se pueden añadir distintos tipos de etiquetas, por ejemplo, consultorías. Podemos agregar, por ejemplo, no sé, junio. Entonces, nosotros creamos distintos tipos de etiquetas que después nos va a permitir buscar a las distintas tareas que, imagínense que fueron un montón de tareas que se hicieron, un montón de trabajos que se estuvieron llevando adelante y podemos buscar todas esas tareas que tienen que ver con el mes de junio, por ejemplo. Entonces, ahí nos va a listar todo el tiempo que se trabajó durante el mes de junio específicamente en distintas tareas. Podemos, obviamente, enumerar todos los proyectos que tengamos, en este caso hay uno solo, bueno, no llegamos ni a trabajar una hora en la consultoría, teníamos flojos ahí, ¿sí? Nos dice exactamente cuánto. Bueno, como verán, hay, bueno, después hay generación de distintos tipos de reportes por días, por mes, por semana, etcétera. Podrán también, bueno, los insights son para versiones pagas, pero bueno, pueden también invitar, como les decía antes, a todo su equipo, ¿sí? Y poder tener acceso a los proyectos de forma común y saber exactamente cuánto tiempo nos está llevando cada uno de los proyectos, cada una de las tareas, porque a veces uno dice, bueno, te vas a hacer una investigación de mercado sobre este producto, bueno, fantástico, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno, no sé muy bien, no sé en qué se me va el tiempo, es una gran pregunta, ¿en qué se me va el tiempo todo el día? Bueno, con esto podemos saber exactamente cuánto tiempo nos lleva cada tarea. Entonces, les invito también a que lo prueben, a que lo usen, es súper fácil de usar, como verán, son dos clics y después anotar directamente qué es lo que estuvieron, la tarea que estuvieron llevando adelante. Bueno, hablamos de herramientas para gestionar proyectos, para gestionar el tiempo y ahora vamos a pasar a unas siguientes y ahora ya yo les voy a empezar a nombrar varias, pero vamos a mencionar, a ver, una sola quizás, que en este caso tiene que ver con comunicación interna. Me gustaría leer en el chat quiénes utilizan WhatsApp como herramienta de comunicación interna en su empresa y si les gustaría cambiarlo. Esas dos cosas. Si uso WhatsApp, me gustaría cambiarlo. si uso WhatsApp, no me gustaría cambiarlo. No quiero cambiar WhatsApp, quiero seguir con WhatsApp. Bueno, quiero leer eso, ahí están diciendo, Selena dice que sí, Ricardo que sí, Mauro lamentablemente sí, Cristian sí, me gustaría cambiar, Vero sí, bueno, casi todos usan todo, que sí, algunos que no. Silvia dice, no me doy cuenta por qué lo cambiaría, espectacular. Ahí Jorge dice, usamos Slack, buenísimo Jorge. Rosario dice Skype, bueno, Ricardo dice, te escriben después del área laboral, es real, uso WhatsApp y Mail, bueno, Microsoft Teams, Hernán y Claudia, muy bien ahí, me gusta, Angie Teams, Gabriela, WhatsApp y Meet, bueno, espectacular. A ver, acá hay un punto que es clave en el que quiero entrar. WhatsApp no es una herramienta que haya sido creada ni diseñada para que los equipos puedan comunicarse de forma interna. Es una herramienta que fue creada para que las personas se puedan comunicar y que sea fácil y rápido. De hecho, uno de los fundadores, que si mal no recuerdo era de Ucrania, se dio cuenta que en algunos países, sobre todo en Argentina, cuando él viajó, que era muy difícil agendar a un argentino porque tenía que poner 54, 9, un 9 por qué, decía él, después el 11 en vez de 15, ¿no? Entonces no entendía bien eso, entonces a partir de visitar a Argentina realmente está una charla en Y Combinator, la pueden buscar y también lo dijo él y también en otros países pero menciona popularmente a Argentina y dice, ahí me di cuenta que podía crear una herramienta que tomara toda la libreta de contactos directamente y que nos permitiera comunicarnos de forma simple, ¿no? Sin tener que hacer recordar números raros ni nada, sino simplemente agendando previamente los contactos. Y ahí crea WhatsApp. WhatsApp después lo compra Facebook, bueno, es historia, hoy es parte de Facebook, pero no es una herramienta que haya sido creada para que los equipos trabajen. Entonces, ahí los quiero invitar a que utilicen otro tipo de plataformas como por ejemplo Slack o Microsoft Teams que acá muchas personas del chat están diciendo que ya lo están usando. Son herramientas que ahora les voy a mostrar puntualmente Slack. Son herramientas que les permiten obviamente invitar a todo su equipo y tener un chat organizado por canales que vendrían a ser como grupos, pero no son grupos, son mejores, son canales. Entonces, uno puede crear los distintos canales, es súper simple, entonces uno viene acá, crea un canal y crea por ejemplo Proyecto 2022. Vamos a pensar, vamos a pensar mucho en el futuro, qué difícil es en Argentina. Bueno, vamos a hacer 2022, vamos a agregar los tres miembros que ya tenemos de mi empresa, que se llama en este caso la organización, y acá lo tenemos creado. Vamos a ver si puedo achicar un poquito así se ve mejor. Ahí está, perfecto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es súper simple, voy a achicar un poco más porque no me da la pantalla, si no. Ahí está. Uno viene acá y dice, por ejemplo, hola, ¿cómo venimos con el presupuesto 2022? Uno hace una pregunta, entonces otras personas pueden venir y directamente cliquean acá e inician lo que es un hilo de conversación. Les voy a mostrar un caso específico ahora en un segundito, pero, por ejemplo, yo puedo seguir hablando acá, ¿no? Porque, venimos atrasados, ojalá uno pudiera atrasarse en un proyecto a dos años, qué bueno sería. Bueno, entonces como verán queda todo organizado, ¿no? Dentro de, ven que dice One Replay, una respuesta, queda todo organizado dentro de este hilo de conversación. Entonces, nosotros podemos iniciar distintos tipos de conversaciones, ¿no? Y podemos tener respuestas, imagínense que, bueno, son distintas personas que cliquean aquí y podemos tener distintos tipos de respuestas e ir generando distintos hilos. Algo que con WhatsApp es imposible. Entonces, alguien que entra, que se despierta a la mañana y que tiene que empezar a trabajar, pega una leída rápida a todos los títulos de cada una de las conversaciones y ya sabe de qué se trata en cada conversación. No es como WhatsApp que te obliga a leer todo, es muy como violento en ese sentido. Obviamente, se pueden usar emoji, se pueden adjuntar imágenes, videos, lo que ustedes quieran, ¿sí? O sea, obviamente no hay límite con eso. Pueden, por ejemplo, compartir distintas imágenes, ¿no? Entonces, podemos participar en distintos tipos de conversaciones. Bueno, como verán, todo esto creando distintos tipos de canales, ¿sí? De canales para conversar. Y obviamente, acá a la izquierda, como verán, hay distintos equipos, que son distintas empresas, distintas organizaciones, con lo cual, si alguno trabaja en más de una empresa o tiene distintas sucursales, puede tener por cada sucursal un equipo distinto, ¿sí? Entonces, manejar toda la gestión de la comunicación por ahí. Eso es Slack. Slack es gratuito, está creciendo muchísimo, muchísimo, es impresionante lo que está creciendo, obviamente, forzado también, ¿no? Por tema cuarentena, pero la realidad es que somos muchos que lo venimos usando hace bastante. Es una empresa pública, cotizan en el Nasdaq, en Estados Unidos, le está yendo súper bien. Y Microsoft Teams es como un Slack, pero de Microsoft, ¿sí? En general se usa mucho más en corporaciones, mucho más en empresas más grandes, y es una cuestión de gustos. A mí me gusta infinitamente más Slack, pero, bueno, obviamente, pueden probar los dos. Entiendo que Teams no es gratis, que sí o sí hay que pagar, a ver si me pueden decir ahí la audiencia en el chat, pero Slack sí tiene una versión totalmente gratuita, ambos se pueden poner en castellano, obviamente. Están preguntando ahí si sirve para comunicación con clientes, sí, totalmente, los clientes pueden sumarse también, pueden crear canales específicos y sumar a los invitados que quieran. Pueden tener conversaciones privadas, preguntan también, por supuesto, lo voy a mostrar rápido, rápido, rápido. Podemos venir acá, cliqueamos acá, ven, mensaje directo, por ejemplo, con Marcos. Hola, Marcos, hoy te deposito el sueldo. Prendamos, velita, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces, ahí tenemos una conversación privada con Marcos. Todas las personas pueden tener también conversaciones privadas. A los que preguntan si hay audios, no hay audios, no hay audios como los que hay en WhatsApp porque no es eficiente para trabajar, porque el audio te obliga a que uno habla, o sea, gastas tiempo en enviar el mensaje, todo el mundo lo tiene que ponerse a escuchar, algunos van a responder, digamos, para algunos trabajos sí sirve, pero en general para las organizaciones que trabajan digitalmente no se utilizan audio, así que no hay audio ni en Slack ni en Teams. Y después hay otras dos plataformas puntuales, bueno, Google Meet, que está muy buena también, que sirve para mantener conversaciones realmente privadas, realmente seguras, está todo muy trabajado por Google desde hace muchísimos años, con el equipo, tiene una muy buena tecnología de compresión de audio y de video también, muy parecida a la que tiene Zoom, que también es realmente brillante, y les permite, bueno, desde dar webinars, tener videoconferencias con todo su equipo, etcétera, la realidad es que funciona súper bien. Esto también lo tiene Slack y Microsoft Teams, pero en Google Meet funciona mucho mejor, así que les recomiendo que para videollamadas, si son necesarias, si no, no las hagan, si no, manden un mensaje en Slack o en Teams, pero para videollamadas pueden utilizar Google Meet, para las llamadas semanales con el equipo también pueden usar Google Meet, ¿sí? Y WhatsApp, ¿para qué queda? Bueno, no sé, para la familia, o para urgencias, de pronto se cayó Slack, una catástrofe, porque no funciona Slack en todo el mundo, son millones de empresas que no funcionan, no se pueden comunicar, pueden usar WhatsApp como para backup, digamos, ¿no? No mucho más que para eso, les diría. Así que bueno, les invito también a que prueben Slack y Microsoft Teams, Slack es gratuito y Microsoft Teams, ahí vemos. Perdón. Dice Beatriz que Teams tiene una versión gratuita, así que espectacular, pueden usar los dos. Estela Maris pregunta si Slack es solo para Android. No, es para Android, para iOS, para todo, y de hecho, para el que no tiene nada, también solamente una versión web también hay. ¿Hay límite de participantes? Pregunta Daniel. ¿En Slack y Microsoft Teams? No, no hay límite de participantes, inclusive en la versión gratuita, no hay límite. Para Google Meet aumentaron todos los límites, están en más de 200, así que espectacular. Ahí cerramos, señoras y señores, con las herramientas para gestionar la comunicación interna, así que los invito, las invito a que hagan el cambio a Slack, a Microsoft Teams, a Google Meet, y a que después, bueno, me manden un mensaje, ¿no? Y me digan, che, esto estuvo buenísimo, la verdad que el cambio sirvió para mejor, no sé cómo no lo usábamos antes, o que no, la verdad un desastre, yo sigo usando WhatsApp, bueno, ok, perfecto. A ver, Paula pregunta, Esteban, uno tiene la sensación que la privacidad está más asegurada a aplicaciones independientes como Slack en lugar de prestaciones de Google, ¿es así? No, la realidad es que Google se preocupa muchísimo por la seguridad, hoy por hoy, todas las empresas, sobre todo las empresas en Estados Unidos y en Europa que no cumplen con políticas serias de seguridad, reciben unas multas que son millonarias, millonarias, entonces la realidad es que no les conviene, un golpe a la reputación muy fuerte y pierden clientes se los lleva a la competencia al instante, o sea, son dos clics y uno cambia de plataforma, ¿no? Y empieza a usar otra, entonces, todas se preocupan mucho de la privacidad y la seguridad. Que no existe herramienta 100% segura, es real, la seguridad es una situación mental, uno es, un estado mental, no se siente seguro, no se siente seguro y en seguridad informática no existe la seguridad, la seguridad total no existe, ¿no? Entonces, sepamos eso, pero bueno, la realidad es que hay que usar estas herramientas que yo les estoy mencionando, son todas súper reconocidas, todas tienen millones de usuarios, son empresas que, si tienen un problema de seguridad, pierden millones o billones de dólares, entonces se preocupan mucho, mucho, que la seguridad sea un tema que no falle, ¿no? Tienen equipos que se dedican, los Red Team, equipos que se dedican especialmente a hacer auditorías de forma periódica, constante, constante, así que, la realidad es que tanto Google como Slack, como Microsoft Teams se preocupan mucho por eso. Y ahora vamos a pasar a un punto que también es clave, que tiene que ver con las redes sociales, social media, ¿sí? En Argentina somos uno de los países que más tiempo pasamos en las redes sociales, más de tres horas y media por día, según un estudio de HotSuite del año pasado, 2019, somos uno de los países con más, digamos, adicción a las redes sociales, estamos en el podio, estamos entre los primeros tres, cuatro del mundo, así que ahí, bueno, como para tener en cuenta, los invito, las invito a quienes tengan negocios, empresas, tengan sus redes sociales, publiquen todos los contenidos todos los días, piensen en su audiencia, en qué contenidos les pueden servir, y si no tienen plata para pagarle a alguien de forma independiente, que puede igualmente cobrar 5.000 o 10.000 pesos, no estamos hablando de tampoco muchísimo, muchísimo dinero, y les va a permitir llegar a una audiencia grande, ¿sí? Porque, bueno, también es recomendable también pagar, hacer pauta y pagarle a las plataformas para llegar a más audiencia, pero eso es otro tema. Hoy, redes sociales deberían tener todos, ¿no? Hoy las personas, antes de comprar, buscan en Google a ver si existe esa empresa o no, el producto o no, qué opinan y demás, entonces realmente cuando hay una experiencia en una red social, el usuario se siente con mucha más confianza, el usuario quiere preguntar a través de la red social, así que no es opcional, tenemos que estar. Si no estamos, va a estar nuestra competencia. Si no estamos, va a venir alguien y va a poder crear una red social con el nombre de nuestra marca, con el nombre de nuestro producto, de nuestro servicio, y andar, reclamarle a Facebook, hacerle un ticket, que te lo van a contestar no sé cuándo, para poder restituirlo, es súper difícil, así que es un territorio digital que hay que ganar, ¿no? Las redes sociales, los sitios web, el dominio propio, ¿sí? En países como España, como Estados Unidos, como, bueno, inclusive, bueno, en toda Europa, está súper aceptado, o sea, las personas primero registran el dominio para tener su .com, crean las redes sociales, después registran la marca, ¿sí? Sobre todo, bueno, en Argentina tarda como un año el proceso de registro de marca, hoy tener una red social, un sitio web, son 10 minutos, literal. Inclusive las personas, inclusive todos los e-level, los gerentes, etcétera, registran su nombre de apellido .com, también, ¿sí? Para que cuando los googleen, que las personas puedan saber, tener información sobre, que da esa misma persona, y no lo que dicen los medios solamente, ¿no? Los medios tradicionales, con sus sitios web, u otras redes sociales de terceros, sino quienes dicen ellos mismos. Sin embargo, entiendo que hay veces que puede parecer agobiante y difícil saber, bueno, ¿cómo hacemos para empezar? Bueno, hoy les voy a traer dos herramientas súper fáciles, pero puedo usar cualquiera. Una es Canva y la otra es Buffer. ¿Quién usa Canva de la audiencia? Me gustaría leerlo, estaría espectacular. Les voy a contar brevemente, vamos a pasar Canva, a ver, lo tenemos, acá también. Sacamos todo y ya pasamos de esto. Esta es Canva, ¿sí? Canva es una plataforma, mira, hay un montón, hay los Canva, yo, dice Franco, Mariana, Mauricio, Ricardo, Claudia, bueno, todo el mundo usa Canva, todo el mundo no sé, pero muchos usan Canva, así que como verán, es súper validado también. Vamos a crear una pieza súper simple, por ejemplo, queremos crear un diseño para, por ejemplo, para Twitter, ¿no? Entonces ponemos acá, post para Twitter, entonces decimos, bueno, vamos a empezar, fíjense que hay un montón, ¿no? de diseños pre-creados, con lo cual tampoco tienen que hacer tanto, 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 ¿no? Como que ya les da bastante solucionado, pero supongamos que quieren empezar con un diseño en blanco, clickean en diseño en blanco, entonces les va a crear una pieza, ¿sí? gráfica, para que la puedan subir a las redes sociales. Entonces acá van a tener del lado izquierdo, entonces, pueden, por ejemplo, bueno, me gusta esta, esta plantilla, porque iba a empezar todo en blanco, pero la verdad que no, no quiero trabajar tanto, pueden venir acá, le cambian el texto, y le ponen, por ejemplo, los mejores teclados de Córdoba Capital, qué sé yo, no sé, por si hay alguien de Córdoba Capital y supongamos que están vendiendo teclados, bueno, pueden crear este título y tienen acá la imagen del teclado, ¿y cómo lo guardan? Bueno, súper simple, pueden obviamente publicarlo directamente si previamente conectan a su cuenta de Twitter, esto no es solo Twitter, esto sirve para diseñar para Instagram, para Facebook, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Y le ponen descargar, ¿sí? Clickean en descargar, preparando tu diseño, nos tira de paso una frase de Einstein, uy, se me fue la, se me fue la ventanita, ahí está, le vamos a poner, aceptar, entonces, ahí ya no los guardo, ¿sí? Ahí lo tenemos guardado, espectacular, entonces, como verán, esto es lo que les quería mostrar, bueno, ya está, ya creamos una pieza para una red social, no es tan complicado, si queremos, podemos inclusive elegir otra plantilla, como ven, nos traslada el texto, no nos gusta esta imagen, bueno, le damos un clic acá, y, y la podemos, la podemos, por supuesto, modificar, como verán acá de la izquierda, podemos elegir entre bancos de imágenes, hay fotos para lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden elegir distintos tipos de elementos, inclusive le dan elementos de imágenes, ilustraciones, por situaciones actuales, como por ejemplo, lo del coronavirus, bueno, hay de todo, pueden hacer lo que ustedes, lo que ustedes, crear lo que ustedes quieran, es muy rápido, muy fácil, lo utilizan muchos diseñadores, diseñadoras, así que, ahí dice Hernán, que en la versión paga de Canva, puedes personalizar con la tipografía, los colores de tu empresa, me parece súper valioso eso, para quienes tengan una identidad de marca, ya lo pueden usar de esa manera, ven que acá hay un montón, si ustedes no tienen, por ejemplo, si quedan así, lo arrastran, sueltan, bueno, le dan la forma que ustedes quieran, entonces, ya no es una cuestión de, bueno, no tengo dinero para hacer esto, no sé cómo se hace, bueno, esto cualquiera puede empezar, con meterse, con invertirle un poco de tiempo, pueden crear sus propias piezas, ¿no? Entonces, esto es Canva, como les decía, sirve para crear las piezas gráficas que ustedes quieran, y compartirlas en redes sociales, en email, en las campañas de newsletter, de email marketing, etcétera. Y la siguiente herramienta que estuvimos hablando, la siguiente herramienta que estuvimos hablando, es, vamos a cerrar Canva, ahí está, es esta, es Buffer, ¿sí? Buffer está buenísimo, porque les permite publicar en redes sociales, sin que ustedes tengan que publicar día a día, o sea, les permite planificar todo el mes, entonces ustedes se sientan una vez al mes, o alguien de su equipo, una vez al mes, crean con Canva todas las piezas, piensan en los días importantes, en las efemérides, sea en un día representativo para su industria, o para sus clientes, sobre todo, hay que pensar en los clientes, piensen en aportar valor, no son mensajes publicitarios, no son solamente mensajes publicitarios, sino realmente en datos que les puedan servir, que les puedan ser útiles, ¿sí? No piensen en vender, piensen en estar presentes como marcas, y después la venta va llegando, ¿no? Esto es como, se llama funnel, es un funnel, primero apuntamos a que nuestra marca sea conocida, después a que nos tengan en cuenta, y finalmente que nos compren, ¿no? Entonces, lo que hacemos en redes sociales en general es apuntar a top of the funnel, es decir, ya que seamos conocidos y que nos compartan, Entonces, hay que aportar valor, ¿sí? No pensemos en publicitar, en poner precios constantemente, porque no sirve, o tratar de vender, hay que aportarle valor a nuestra audiencia, sobre todo en este momento en el que está toda la economía bastante complicada. Volviendo a Buffer, Buffer les permite programar, les permite calendarizar los contenidos. Entonces, ustedes vienen, por ejemplo, vamos a venir acá y ponemos, por ejemplo, que queremos compartir, yo ya configuré previamente una cuenta de Twitter, pero venimos acá, le ponemos que queremos compartir una imagen, vamos a elegir la imagen de ahora, ¿sí? creamos con Canva, ahí termina de cargar, espectacular, y vamos a poner un mensaje, nuestra nueva propuesta en la ciudad, por ejemplo. Ponemos esto, definimos el horario en el que queremos que se publique, que ahora voy a hacer uno breve, pero obviamente podemos hacer para todo el mes, o el trimestre, o el año entero, o sea, podemos sentarnos un día entero y planificar varios meses de forma anticipada, y vamos a ponerle que se publique, por ejemplo, I23. Entonces lo programamos, listo, ahí quedó planificado, creo que lo hicimos bien, y ahora en un par de minutos va a quedar esto publicado. Acá, ahí recargué la página y como ven, acá está la publicación lista para salir en Twitter, obviamente le pueden conectar Instagram, le pueden conectar Facebook, conecten todas las redes sociales en donde esté su audiencia, no se maten, o sea, hace falta estar en todas las redes, con que está en donde está su audiencia, fantástico. Se puede conectar a LinkedIn, CGCell se puede. ¿Cuál es la diferencia con HotSuite? ¿Permite subir solo una foto? No hay mucha diferencia, la realidad es que son competidores, prueben las dos, pregúntan si es gratuita, sí hay una versión gratuita, así que bueno, prueben, 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 no se queden solamente con lo que les digo, la idea es que conozcan un poco de la herramienta y que prueben otras. ¿Se pueden conectar a las páginas? Pregunta Francis, sí, podés tener distintas cuentas, ¿en español hay versión? Creo que sí, pero es una buena, esto es clave también, digamos, todos tendríamos que aprender inglés por lo menos a leerlo bien porque casi todas las herramientas, sobre todo las nuevas, las que no tienen nuestros competidores, funcionan en inglés, con lo cual, si en nuestro equipo tenemos personas que hablan inglés y que aprenden a usar estas herramientas en inglés, va a ser buenísimo porque vamos a poder anticiparnos a lo que hagan nuestros competidores. Bueno, ¿qué más tenemos? Buffer, estamos hablando de Buffer, de herramientas para gestionar redes sociales, ¿no es cierto? ¿Ya estará publicado esto o no? Y 23, ya falta un minuto. Bueno, vamos a cerrar igualmente esta ventana, ya cerramos Buffer porque ya lo dejamos de costado hasta que se publica en Twitter, ahora lo vamos a volver en un ratito y vamos a pasar a la siguiente categoría. Y esto es clave, herramientas para gestionar la publicidad digital, ¿qué tema? esto es también un curso entero para cada una de las herramientas y así todo, hay personas que no las dominan en profundidad, en total, porque es imposible, digamos, ya llega un punto de tal desarrollo de la publicidad digital que hay que tener especialistas para dominar determinada parte de cada una de estas plataformas. ¿Pero para qué sirven estas plataformas? Bueno, como ustedes sabrán, Google y Facebook que son de las compañías más poderosas y millonarias del planeta, hicieron su fortuna en base a, obviamente, a ser un muy buen producto, pero la fortuna económica, digamos, la hicieron gracias a la posibilidad de que cualquier persona, de que cualquier empresa, cualquier negocio, pague, defina características y alcance a su audiencia. Y con un nivel de detalle que hasta se dice que, bueno, que cambió gobiernos, ¿no? Cambió gobiernos, o sea, que cambió presidentes porque permite llegar a las personas que tienen una afinidad política o a las personas que les gusta una marca y no les gusta otra. Entonces, tiene una especificidad que es espectacular, que es brillante, ¿no? Entonces, los invito a, bueno, a conocerlas un poquito. Obviamente, Google, ¿para qué sirve? Google Ads, ¿para qué sirve? Bueno, obviamente que ustedes hacen una búsqueda en Google, hay una parte que es paga, ¿sí? que es patrocinada, que son los enlaces, eso es Google Ads, y hay otra parte que es orgánica, eso se llama SEO, Search Engine Optimization, es otra historia, pero ahora vamos a ver la parte de paga, ¿sí? Obviamente que de vuelta debería ser un curso completo, pero eso, ¿qué nos permite? Que nuestra marca aparezca cuando alguien busca una palabra determinada. Por ejemplo, si nosotros vendemos cuadernos, ¿sí? Podemos hacer que cuando alguien desde la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario buscan cuadernos o cuadernos escolares que aparezca nuestro anuncio que cuando sea cliqueado vaya a nuestro sitio web. Les voy a mostrar rápidamente, a ver si lo tenemos por acá, acá. Esto es una imagen, obviamente, de cómo veríamos los distintos grupos de anuncios, que cada grupo de anuncios tiene distintos anuncios que podemos crear justamente con un título, con distinta descripción y que van a apuntar a nuestro sitio web. Podemos ver cuántos clics hacen las personas para cada uno de nuestros anuncios, podemos ver cuántas veces se ven los anuncios, podemos ver la relación entre los clics y las visualizaciones y podemos ver el costo total. Nosotros ahí pagamos en general por cada clic que se hace. O sea, no pagamos por las visualizaciones de nuestro anuncio, sino por los clics. Cuantos más clics tenemos, más bajo es el costo de cada clic. ¿Sí? Y lo más importante de todo es medir cuánto nos termina costando adquirir cada cliente. ¿Sí? Y bueno, hay distintos tipos de campaña, podemos aparecer en distintos sitios web, en diarios, etcétera, pero lo más importante es el canal de search, el canal de búsqueda, que es cuando alguien busca en un buscador el producto que nosotros vendemos, tenemos que estar ahí para poder, bueno, aparecer y tener la posibilidad de que nos cliquen. ¿Sí? El siguiente, bueno, ahí hablamos de Google Ads, ¿sí? Que como decíamos son los anuncios. Creo que estamos claros con esto, ¿no? O sea, no sé si tendría que hacer una búsqueda y buscar, por ejemplo, cuadernos, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, ven que acá dice anuncio, 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 ¿no? Esto, esto de acá, aparecer acá es lo que me refiero con Google Ads. Todo esto que está acá abajo, no, es SEO, Search Engine Optimization, es otra disciplina, sea más tiempo, no se le puede pagar a Google, pero hay profesionales que se dedican a optimizarlo. Volvamos, volvamos. Entonces, estábamos con Google, someramente, queda claro, o sea, apuntamos a aparecer en los resultados de búsqueda para nuestros potenciales clientes. Siguiente plataforma, espectacular, Facebook. Facebook nos pregunta, cuando creamos una cuenta publicitaria, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos que nuestra marca sea reconocida por la audiencia? ¿Queremos alcanzar a mucha cantidad de personas? ¿Queremos enviar tráfico a nuestro sitio web? ¿Queremos generar ventas? ¿Queremos que nos envíen un mensaje? Por eso hay que tener muy en claro cuál es nuestro objetivo. Si queremos, por ejemplo, que nuestra marca sea reconocida, bueno, podemos acá, vamos a crear, a ver si llegamos, a hacer rapidito, para que vean más o menos cómo funciona esto, pueden crear acá un público, podemos apuntar a personas del país que nosotros queramos, en este caso, bueno, toda Argentina no, vamos a apuntar, por ejemplo, a Mendoza, nos gusta Mendoza, solamente la ciudad de Mendoza y a 40 kilómetros de los alrededores, ¿sí? A personas que tengan una edad determinada, vamos a apuntar, por ejemplo, porque queremos vender vino, entonces definimos que son los que tienen entre 27 y 60 años, supongamos, todos los géneros, y que tengan distintos intereses, por ejemplo, vino. ¿No? Que no, claro que sí, que nos vean todos los que venden vinos, que nos vean los que les interesa tomar vino, ¿sí? Pero cuando a veces hablan y WhatsApp dice, che, me apresa para hacer publicidad en Instagram, o en WhatsApp, o en WhatsApp todavía no, pero en Facebook y estuvimos hablando de tomar vino, bueno, tiene que ver con esto, así que si tienen el celular al lado y después desaparece publicidad de vino, es porque WhatsApp, que es de Facebook, se conecta con Instagram también, y porque alguien creó una campaña publicitaria apuntando a personas que les interesa el vino, así que sí, obviamente no se escuchan y sí, claro que sí, si no, ¿cómo hacen? Con esto nos dice que más o menos podemos llegar a entre 18 y 50 mil personas por día y el alcance potencial es 280 mil personas que les interesa el vino en la ciudad de Mendoza. Por supuesto, podemos tener ubicaciones manuales, acá verán como podemos aparecer en Facebook, en otras redes, en Instagram también, ¿sí? Y acá abajo, bueno, podemos decir cuánto presupuesto queremos invertir y ya en la siguiente pantalla podríamos elegir inclusive cuánto crear en la pieza publicitaria, ¿no? La gráfica y demás que la creamos, ¿con qué? Con Canva, ahí están contestando rápidamente en el chat, ¿con Canva se pueden crear? Obvio que sí. Y hasta ahí estamos con Google y Facebook, hasta ahí no, como decía, hay muchísimo más, pero para que se haga una idea de cómo pueden alcanzar a su audiencia. ¿Es necesario pagar? Sí, hay que pagar. Si ustedes apuestan solamente a publicar contenidos en sus redes sociales sin pagar y la verdad es que es muy difícil porque estas plataformas funcionan gracias que hay empresas que pagan. Así que mi recomendación es que paguen, no hace falta pagar mucho, pueden invertir un dólar por día, un dólar por día al dólar oficial más tarjeta, más, ¿cómo se llama? Riesgo país, impuesto solidario, impuesto país, impuesto país, que es el 30%, o sea, más o menos hoy, plata de hoy, más o menos 100 pesos por cada dólar, así que pueden invertir eso, son 100 pesos por día y van a llegar a unos, ¿cuántos? cientos o miles de usuarios, hoy es un muy buen momento para invertir, muy buen momento porque hay muchas empresas que han retirado su pauta por la cuarentena, así que es un excelente oportunidad para entrar y pagar menos por cada clic, ¿sí? Y después hay otra herramienta que es Google Search Console, bueno, la voy a mencionar súper, súper, súper rápido, básicamente Search Console les permite tener acceso a la información de SEO en Google, ¿sí? De los resultados orgánicos, cuántas, digamos, cómo estamos apareciendo, en base a qué consultas, cuando me buscan en mi sitio web, en mi sitio web personal, cuando buscan con mi nombre, cuando buscan esta marca, esta marca, bueno, ahí voy apareciendo, cuántas clics recibí, cuántas veces me vieron, desde qué países, ¿sí? Entonces puedo tener un montón de estadísticas sobre lo que realmente, cómo llega la audiencia a conocer, ¿sí? Esto es, entonces, Search Console, les recomiendo también que si tienen un diseñador, una diseñadora, les pidan que se lo instale, es totalmente gratis esto, no tienen que pagar nada, pero les sirve mucho para tomar decisiones para Google Ads y para Facebook Ads y para lanzar nuevos productos también, porque van a poder ir detectando también tendencias de mercado. Bueno, ya estamos llegando al tiempo, así que vamos a meterle un poco de velocidad, hay herramientas también para gestionar reputación digital, esto es muy importante, mucha gente hoy busca opiniones de y el nombre de su marca, así que los invito a que utilicen Trustpilot, que utilicen Reputación Verificada o Google Reviews, la que ustedes quieran, todas tienen versiones gratuitas, ¿para qué sirve? Para preguntarle a sus clientes qué opinan sobre su marca, sobre su producto, sobre su servicio y que esa información aparezca en su sitio web. Rápidamente les voy a mostrar acá en Reputación Verificada, por ejemplo, clickeamos acá, está como si fuera la página de mi negocio, ¿sí? Mi empresa se llama ACME en este caso, pero me da básicamente un link que se llama Formulario de Opiniones, yo cliqueo acá y comparto este enlace con mis clientes. Cuando mis clientes vienen y ponen cinco estrellas, cuatro, tres, dos o uno, por ejemplo, cuatro, todo genial, ¿sí? Raúl Pérez, raúl arroba gmail.com Bueno, supongamos que esto es todo real, ¿no? Por supuesto, y le ponemos Publicar Opinión, le va a decir al cliente que gracias por enviar la opinión, ¿sí? Entonces eso lo que va a hacer es que cuando volvamos a la página de negocio, vamos a ver acá a Raúl Pérez con la foto que tiene en su cuenta de mail, ¿sí? Y cómo nos calificó. Bueno, esto les sirve, como les digo, para después que tienen esta dirección acá, la pueden compartir, obviamente, en su sitio web y mostrarle a los nuevos, a los que todavía no son clientes, cómo hay clientes que ya confían en ustedes. Obviamente, si los califican negativo, pueden venir acá a la parte de opiniones, ver las opiniones pendientes, bueno, se me fue la sesión, pueden ver las opiniones pendientes, ¿sí? Y pueden contestarle y ayudar a resolver el problema de este usuario antes de que se haga pública, ¿sí? Y obviamente tienen acá badge para su sitio web, que básicamente lo que les genera es un ícono como este, ¿sí? Que lo pueden cargar en su sitio o como este o como este, ¿sí? Entonces las personas cuando entran a su sitio web ven las calificaciones que tiene su negocio. Hay mucho más por reputación, sí, obvio, los invito nuevamente a que registren sus nombres de dominio, sus sitios web con su nombre y apellido, sobre todo quienes trabajen en empresas que sean grandes. Después hay un montón de otras herramientas para gestionar métricas, bueno, vimos algunas, les quiero mostrar súper rápido Analytics, cómo funciona. Google Analytics también es gratuita, lo conectan en su sitio web y les permite ver no solamente en tiempo real cuántas personas hay en su sitio web, sino que les permite saber exactamente cómo van llegando las personas, ¿no? En este momento hay, bueno, dos personas visitando el sitio, les permite ver a través de qué canales cómo hace para llegar las personas a su sitio web, ¿sí? Vamos acá, scrolleamos y vamos a ver que tráfico directo, o sea, personas que escribieron directamente el nombre de dominio y apretaron Enter, en este caso 3.300, a través de redes sociales llegaron estas, referidos, o sea, a través de otros sitios, a través de resultados de SEO en Google o a través de campañas de newsletter. Esto es muy importante porque cuando ustedes inviertan en digital pueden saber a través de qué canal les está funcionando mejor. Hasta ahí estamos con Google Analytics, a ver si hay algún comentario, bueno, hay un montón de preguntas, ahora vamos a ir cerrando y después abrimos para ver si tenemos tiempo para algunas preguntas, bueno, Metricool también está muy interesante, a ver, ¿lo tenemos acá, Metricool? Ahí me quedó la ventana, corrigida. No, en la otra. Acá, Metricool les permite conectar todas las redes sociales y les da un montón de estadísticas de a cuántas personas están alcanzando con todas sus publicaciones, lo conectan con Twitter, con Facebook, con Instagram, LinkedIn, lo que ustedes quieran y obviamente, bueno, los usuarios nuevos que los siguen, los que están perdiendo, pueden tener una noción de todo eso y lo interesante también es que pueden ver sobre, bueno, sus competidores, cuántos seguidores tienen, a cuántos siguen, cuántos tweets, entonces, si alguno de sus competidores en redes sociales hizo un boom, ¿sí? En cuanto a tráfico de redes sociales, explotó, hizo una publicación que les funcionó súper bien, ustedes pueden estar muy atentos haciendo análisis de competencia. Para ir cerrando, hay un montón de herramientas para seguir capacitándose, obviamente están los webinars acá de la Cámara de Comercio, por supuesto, y el canal de YouTube que tienen, así que YouTube, como verán, es una muy buena recomendación para seguir capacitándose. Google Actívate también tiene muy buenos cursos online, todo gratuito, bueno, en publicación digital, como ya mencionamos, también hacemos webinars, podcasts, etcétera, así que también pueden capacitarse todo lo que es digital de forma gratuita, estas son tres plataformas gratis, hay muchas más, está Udemy, está Coursera, pero bueno, investiguen, busquen, hay un montón de información y busquen con reviews. Y último slide, y con esto ya cerramos, con cinco minutos de delay, de atraso, decimos que hay algunas herramientas para presencia online, bueno, obviamente tienen que tener, como les decía, para redes sociales, LinkedIn, usen mucho LinkedIn que está funcionando súper bien, usen Twitter, Instagram y Facebook, son todas plataformas recomendadas, ahí está la audiencia, si ustedes no aprovechan esos canales que hoy por hoy son gratuitos y solamente consumen tiempo, pero con estas herramientas que estuvimos hablando hoy pueden aprovechar y alcanzar mucho más, bueno, ahí tienen una oportunidad grande. Y después también hay plataformas para hacer email marketing como Doppler, Perfit, estoy hablando de empresas que son locales, ¿sí? que les permiten, bueno, crear una lista de correo y llegar directamente a sus suscriptores, algo que también tendrían que hacer. Y después, bueno, pueden también crear su sitio web, utilicen, recomiendo mucho la plataforma WordPress, una plataforma totalmente abierta, la usan el 30% de los sitios web de internet, pueden tener un hosting también, bueno, para alojar esa información, pueden contratar, bueno, en TNOL, pero hay un montón de otras marcas, un hosting en Google, hay un montón, y en nick.ar pueden registrar su dominio en .com.ar y su .ar, si su mercado está en Argentina, háganlo, lo hacen con la clave fiscal de AFIP, no queda otra, pero así se garantizan, se aseguran de que queda a su propio nombre. Bueno, hasta acá llegamos, me quedaron alguna cosita, a ver, les quería mostrar en Twitter, a ver si se publicó, acá tengo una cuenta de Twitter, y acá está, como verán, hace 13 minutos se publicó lo que habíamos publicado, lo que queríamos en Canva, planificamos de Buffer y ahí apareció publicado en Twitter y yo nunca entré a Twitter para publicarlo, directamente lo hice desde Buffer, así que verán que acá queda publicado en esta red social, obviamente funciona también con las demás redes. Cerramos esta ventana entonces y bueno, creo que estamos, ¿no? Bueno, ah, les quería mostrar cómo crear rápidamente un sitio, pero creo que no estamos con el tiempo, así que bueno, estamos, lo muestro en 3 segundos, 3 segundos, súper fácil, esto es WordPress, que es una plataforma, como les contaba recién, súper simple para crear páginas web, pueden utilizar esto que se llama Elementor, tomen nota Elementor, te cambia la vida, es espectacular, ¿y qué te permite Elementor en tu página web? Bueno, elegir de plantillas y bloques que ya están prediseñados espectacularmente, podemos venir acá, ponemos bloques, ¿sí? entonces elegimos, por ejemplo, este, le ponemos Insertar y ahí vamos creando nuestro sitio web de forma simple, rápida, ¿no? Entonces acá venimos, hacemos doble clic y le cambiamos el texto, los mejores, entonces podemos ir creándolo, ¿no? Súper, súper fácil, venimos acá y queremos poner, por ejemplo, no sé, otro título acá, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, ahí le podemos cambiar el texto, obviamente, queremos poner videos, imágenes, mapas, bueno, lo que quieran, hay una versión gratuita de Elementor, hay una versión paga también de Elementor. Y después, ¿cómo se ve esto? Bueno, tengo acá la pantalla de vuelta muy cortita, pero a ver si lo puedo mostrar súper rápido, le ponemos Publicar, echo un vistazo, y van a ver acá las mejores pizzas de la ciudad, bueno, ahí fuimos creando nuestro sitio web, ¿no? En esta URL, en esta dirección que en este caso, pero obviamente, bueno, con más tiempo de vuelta, esto es todo un trabajo que lleva su tiempo, pero bueno, para que vean que rápidamente con las herramientas podemos hacer cosas y después seguir profundizando, ese era un poco el objetivo. Así que, hasta acá llegamos, desagradezco, a ver si, Vanina, si estás por ahí. Sí, 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 acá estamos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por tu explicación, herramientas súper concretas, nos facilitaste un montón de contenido y fue muy práctica la actividad, todos nos, vos estás leyendo el chat, así que todos se están agradeciendo, yo agradezco mucho a todos la participación. Me parece que las preguntas ya las fueron haciendo durante la actividad, Esteban. Ok, perfecto, genial. Bueno, sí, muy práctico, gracias a todos los que se conectaron y los que participaron y bueno, los invitamos a seguir participando de nuestro ciclo de webinars más digital. este jueves tenemos una actividad sobre innovación, así que bueno, los invito a que nos sigan acompañando, muchas gracias a todos y bueno, nos volvemos a encontrar el jueves. Muchísimas gracias, Esteban, nuevamente por tu dedicación y por tu apertura a mostrarnos todas estas herramientas que son muy útiles para este momento. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.